Es la despedida Me creas o no Es la verdad Veo que has llorado Tú lo sabías Desde cuándo Flor de verano y amor Todo acabó Noche encantada Estrellas que brillan Radiantes dedos Me siento cansado No quiero hablar nada Habla tú Flor de verano y amor Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz Junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te vas a bailar Él está aquí Escapada quizás De algún naufragio Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Pálidos fuegos Somos dos tíndoros en el invierno Los cálidos fuegos Duraron muy poco Y la noche se los lleva lejos Flor de verano ya Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te bastaba llegar hasta aquí Escapada quizás de algún naufragio Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Cierra los ojos Y siempre estarás junto a mí Siempre feliz Y pensarás Que otra vez has llegado hasta aquí Escapada quizá es la segunda ufragia Escapada quizá